Bueno ya se lo adelantábamos en la pausa, la Dirección General de Migración de Guatemala dio a conocer que las deportaciones de guatemaltecos radicados en los Estados Unidos crecieron 12.7% entre enero y noviembre del 2016, esto en comparación con el mismo periodo del año anterior. Un informe de la institución precisó que en los 11 meses corridos del año, las autoridades migratorias estadounidenses expulsaron a 32.020 guatemaltecos contra 28.417 deportados durante este periodo del 2015. Durante este 2015, Estados Unidos expulsa a 31.443 guatemaltecos, un 38.5% menos que en el año 2014 cuando fueron deportados 51.157, el mayor número del que se tiene registro. El crecimiento de las deportaciones ocurre entre la incertidumbre de la política migratoria que adoptará el presidente electo de Estados Unidos, el magnate Donald Trump, quien caracterizó su campaña por un discurso anti-inmigrante y la amenaza de deportaciones masivas. Para proteger a los inmigrantes, los cancilleres de México, Guatemala, El Salvador y Honduras anunciaron recientemente la intensificación del acompañamiento consular en el país norteamericano. De acuerdo con el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, alrededor de un millón y medio de guatemaltecos viven en Estados Unidos y solo entre 300.000 y 400.000 tienen residencia legal. Los inmigrantes son un pilar de la economía guatemalteca por el aporte en remesas que, entre enero y octubre pasados, alcanzaron 5.881 millones de dólares, superando los 5.178 millones del mismo periodo en el año 2015. Salimos de nuestras fronteras, donde la canciller alemana, Angela Merkel, ganó un nuevo periodo de dos años como líder del principal partido conservador alemán, tras expresar su resolución de impedir un nuevo ingreso masivo de migrantes, como el del año pasado. Merkel no tuvo oposición para el liderato de la Unión Demócrata Cristiana, que le sirve de impulso para su reelección como canciller en las elecciones del año próximo. Obtuvo el 89.5% de los votos de los delegados en el Congreso partidario en ESEM, una mayoría amplia, aunque inferior al 96.7% de hace dos años. Y regresamos a Guatemala. Los preparativos para celebrar la tradicional quema del diablo empezaron en Jutiapa, por lo que los artesanos están trabajando arduamente para atender la demanda de los vecinos que solicitan diablitos de todos los tamaños. En Jutiapa inician los preparativos para cumplir una vez más con la tradicional quema del diablo. Es el quinto año consecutivo en el cual un grupo de amigos lo elaboran en el barrio del centro de la población jutiapaneca. Lo llevamos aproximadamente unos ocho días para fabricarlo, ¿verdad? Porque tenemos que recolectar lo que es la ropa y conseguir también lo que es el pasto que lo rellenamos adentro. Y de igual manera recolectamos también ya dinero, la gente bondadosa que los da también los cohetillos para rellenarlo, ¿verdad? Nuestros amigos y tíos también lo hacían, ¿verdad? Es casi que una tradición la que nosotros tenemos. Algunos diablos son elaborados con paja y ropa que los vecinos ya no utilizan, otros como piñatas que se venden en los centros comerciales y en el mercado que había de todos los tamaños el día de hoy para poder cumplir una vez más mañana con esta actividad. Como ahorita en este tiempo ya no mucho hemos visto que hagan el diablo, ¿va? Y como esto, la tradición es para que la Navidad sea ya mejor, para que el diablo ya no vuelva. Por una Guatemala en paz, desde Jutiapa para Noticiero Guatevisión, Darwin Pérez. Bueno, y es que la quema del diablo es la festividad guatemalteca que da el banderazo de salida a las celebraciones navideñas. El Parque Colón es uno de los muchos lugares que se llenan de estas curiosas piñatas. El ingenio chapín se ve en las piñatas de los distintos personajes, entre los más curiosos Roxana Valdetti, Cristiano Ronaldo, Messi y Donald Trump, siendo este el personaje más pedido por la gente. Para algunos vendedores esta no solo es una forma de ingreso, sino también de mantener encendida la llama de las tradiciones. Hasta el momento esta empiezas al movimiento, ¿verdad? Pero sí, sí está viniendo la gente a comprar. Y eso es bueno, pues, ¿verdad? Que no se olviden las tradiciones de nuestro país, pues, ya. Los precios de las piñatas van desde los 10 quetzales hasta los 1.800 y para algunos guatemaltecos el precio lo vale, pues es una excusa para reunirse con los amigos y familia. Nosotros siempre celebramos en la colonia de la zona 15, que celebramos con todos los vecinos y los familiares, celebramos lo que es la quema del diablo, ahora se ha hecho más grande, invitamos a muchos amigos para que vengan a participar y siempre andamos buscando a las piñatas más grandes que podamos también colaborar para poder llevarles a todos. Para mí es una tradición familiar, es la unión de las familias, ¿verdad? No significa algo malo, al contrario, para nosotras es una unión, es mantener la familia unida, mantener las tradiciones guatemaltecas, creo que es importante para nosotros como este día porque da inicio a lo que empieza la Navidad, a las actividades navideñas. La preparación de las piñatas de los distintos personajes empieza desde octubre, pues algunas pueden ser de hasta tres metros de alto y requieren días e incluso semanas de elaboración por una Guatemala en paz, Francia de Azulano y Bayron Secaida. Bueno, es que ya mañana, 7 de diciembre, la quema del diablo. ¿Y qué nos depara el clima? Vamos a revisarlo en este momento. John Deere, en cualquier clima, somos su mejor opción. Presenta. Muy buenas noches amigos televidentes, las condiciones del clima para mañana miércoles continúa desplazándose pues el frente frío que podría llegar a nuestro país hacia el día jueves durante la noche del día viernes, causando pues un descenso bastante drástico de temperatura en el altiplano central y occidental, además pues de la presencia de alguna llovizna en el sector de la franja transversal del norte. Condiciones generales del clima, prevalecen los cielos parcialmente nublados en todo el territorio guatemalteco, alguna lluvia que no se deja de pronosticar sobre el sector de la boca costa y el sur occidente. Las temperaturas máximas y mínimas en la meseta central y occidental podría acelerar entre los 23 a los 27 grados centígrados, esperando este descenso de temperatura hacia el fin de semana. Vamos a conocer las temperaturas de la costa sur, estas podrían oscilar entre los 23 a los 32 grados, Chiquimula y Zacapa entre los 21 a los 34 y el progreso con una máxima de 31 grados centígrados. Costa de Jutiapa entre los 24 a los 34 grados, Petén entre los 21 a los 32, mínima de 4 grados para Quiché y una máxima de 23. Las verapaces podrían subir a los 23 grados y 30 grados en el departamento de Izabal. Pronóstico del clima en Ciudad de Guatemala, si usted tiene planes, siguientes tres días, miércoles y jueves, excelente clima, cielos parcialmente nublados, lluvia que podríamos tener hasta el día viernes, bastante leve por la llegada de este frente frío, cielos completamente nublados en el valle de la ciudad. Este ha sido el informe del clima, les saludo Marisol Padilla, que tenga buena noche. John Deere, un socio en el que puede confiar, presentó. Hay más noticias, regresamos. Dos ex empleados de la Municipalidad de San Pedro Ayampuc son detenidos por sospechas de corrupción. Volvemos. Salud.